La locura está tan lleno de tu amor ¡Saltando! Eres infinito como el universo Nos regalas vida y tus palabras salvación Tu misericordia brinda viva de tu amor Y nada nos falta, no es tendencia de Señor Oh, vida y alegría Oh, dulce sensación Su amor, aire me respiro Es una locura, está tan lleno de tu amor Somos libres, volaremos con tu salas Somos libres, amaremos con tu amor Alegría, y esta zona Por nuestras vidas Nos remete el corazón Oh, vida y alegría Oh, vida y alegría Oh, vida y alegría Oh, vida y alegría